Bienvenidos a TechConnect Podcast. Aquí conversamos sobre tecnología, crecimiento personal, profesional y mucho más. Conoce cómo desde diferentes perspectivas podemos desarrollar nuevas habilidades y conocimientos, porque en este ecosistema cada pequeña actualización cuenta. Buenas, buenas. Ahora sí, ahora sí, mi gente. ¿Cómo están? Esta es una nueva entrega de nuestro podcast TechConnect. Yo soy su anfitrión, Pablo del Pino, no sé por, creo que es la cuarta o quinta vez. Ojalá no estén aburridos ya. El tema de hoy es un tema, valga la redundancia, muy inclusive. Estamos en el mes de Pride y como tal, pues hombre, no queríamos estar ajenos al tema. Y ese va a ser el tema de conversación hoy, muchachos. Pero el tema no va a ser así, pues como tan acartonado de estos son los parámetros. No, vamos a hablar más bien desde la experiencia de nosotros mismos, desde nuestras mismas anécdotas, desde la parte de inclusión. Y sobre todo le vamos a dar mucho, pues como el énfasis en por qué en Software ha sido diferente. Pero antes de arrancar, primero que todo agradecerles por haberse prestado para estar en este espacio. Y empecemos con las introducciones y las presentaciones. Arranquemos por vos, Robert. Contanos qué haces aquí en Software, qué haces en tu tiempo libre. Dale. Bueno, pues, yo vine por el kit. Ah, soy el kit de la familia y eso fue lo que me traba hasta acá. Este es el bono adicional. Este es el bono, este es el plus. Pues bueno, yo estoy en la compañía desde hace aproximadamente dos años. Dentro de la línea de Data Engineering. Ok. Actualmente actúo como Big Data Engineer, como Big Data Engineer, trabajando para una misteriosa compañía de minería en Canadá. Misteriosísima. Misteriosísima. Exacto. Hobbies, jugar, League of Legends, Tener, yo tengo medias, crochet, hago muñequitos en crochet. Empecé con este hobby porque, como tecleo tanto, los dedos se acostumbran mucho al movimiento particular, en una posición, me estaba empezando a molestar y siempre me quería empezar a hacer algo diferente. Igual sigue siendo un hobby muy relajante, ¿no? Exactamente. La cosa es que no hay que pensar, cuando uno ya coge como la dinámica del movimiento de las manos, hay aproximadamente, es un equipo como 36 grados de libertad en el movimiento de una guba para poder hacer un punto como tal cuando se hace el tejido, por ejemplo. Sí, sí. Y eso ayuda a que, bueno, que en largo plazo no me vaya a dar artritis o no me vaya a tener tantos problemas en las manos después de teclear por toda la vida. Bueno, yo no sabía realmente el beneficio. Sí sé que es menos estresante que League of Legends, pero muy bueno saber eso. Gracias, Obed. Sigamos ahora con Fede. Fede, háblanos un poquito de vos. ¿Cuál es tu rol aquí en SoftServe? Y contanos cositas interesantes acerca de tu vida. Bueno, muy chévere. Primero conocerlos, a ti, a Pablo y a ti, Obed. Muy especial este espacio de poder realmente como conocer a la gente con la que trabajamos y para la que trabajamos también. Yo, por lo general, siempre estoy como tras bambalinas. Estoy en diseño, en todo lo que ustedes ven de marca, todos los puntos de contacto de la marca, digitales, on-site, todo lo hacemos nosotros. Entonces, es chévere poder tener como este espacio de conversación con ustedes. Yo soy, bueno, Federico Gómez. Soy diseñador gráfico. Trabajo en el área de diseño hace más o menos unos 12, 13 años. He trabajado con marketing casi toda la vida, pero también soy ilustrador y lo que me apasiona también es esta parte artística que podemos encontrar de alguna manera en el mundo del diseño, ¿no? Pues porque el mundo del diseño es muy objetivo y es muy claro. Siempre tiene una meta a la cual llegar, algo que comunicar. Y lo que me gusta más es esta expresión artística que me permite de alguna manera. Entonces, soy ilustrador. Pero mi hobby, lo que más me gusta, es el deporte. Yo soy atleta aficionado. Corro. Practico el atletismo hace más de 5 o 6 años, más o menos. Y pues es definitivamente lo que me da como la transición de los momentos como tempestuosos a la calma y a la meditación. Eso es lo que más me gusta. Qué tan bueno, qué tan bueno eso. Y bueno, pues por lo menos los de diseño se llevan los honores y las glorias. Nosotros los DevOps y Big Data trabajamos detrás de cámaras, pero nuestro trabajo es como la plomería. Eso está bien, nosotros. Desde que funcione nadie dice nada, pero el siguiente deje de funcionar ahí se genera el problema. Muchachos, de nuevo un gusto tenerlos por acá y vamos a entrar entonces en materia. Yo no sé ustedes, pero yo desde que tengo uso de razón he escuchado muchas palabras y muchas definiciones acerca de mí mismo. Han pasado por todos los colores, por todas las magnitudes, pero por lo general siempre ha habido un elemento en común. Siempre ha sido dicho raro, extraño, weird, bozos como medio raro, cosas por el estilo. Y la razón por la que traigo eso a colación es porque hay una pregunta bien interesante que es muy difícil de responder y es la pregunta si te pudieras definir en una palabra, ¿cómo te definirías? Ahorita me hacía esa pregunta y la única que se me viene a la cabeza es extraño. Pero ya no lo digo con connotación negativa, sino que ya digo, sí, efectivamente soy extraño, pero, o sea, como es extrañas tantas cosas bonitas, ¿no? Obed, ¿cómo te definirías vos en una palabra? Una sola palabra, yo diría, ¿por qué? Creo, muchas veces justo cuando uno está en el proceso de crecimiento, de formación, por sus elecciones, por sus gustos, por su forma de comportamiento, muchas veces como por respeto, para no llamarlo no marica, lo llaman raro, lo llaman bojo. Sí, la verdad. Y yo personalmente, la forma como me comporto muchas veces un poco, no errático, pero particular. Y la respuesta, y la forma como realmente se me ha descrito, y yo creo que, de hecho, me genera un gusto interior ser considerado de esa manera. Un fresquito. Un fresquito, exactamente, exactamente. Una frescura por dentro. Y me apropio y vivo con la idea de que puedo ser bobo, pero con gusto. ¿Bobbo con intención? Bueno, no sé, pues aquí contadamente tampoco es como con el más sentido de la palabra, pero sí, sí, como en mi propio asunto, sin estar tan pendiente como el resto, siempre que tenga una intención propia y una forma de hacerlo con felicidad y con gusto, pues eso es lo que me dedico yo como un bobo. Pues bastante particular uno coger una palabra que, sobre todo en nuestra cultura, tiene una connotación, si no negativa, pues tampoco positiva. Pero qué tan bacano apropiarse de esa palabra y darle un giro totalmente diferente. Me gusta eso. Fede, misma pregunta para vos. Si realmente te pudieras definir en una palabra que no sea atleta. Ajá. Bueno, esas preguntas siempre me parecen las más difíciles de todas. Son las más complicadas, hermano, pero hay que hacerlas. Yo creo que, bueno, una es difícil, pero hay muchas, pero yo tal vez me identifico más con, llénanos como por la misma metodología, descontextualizar palabras, tal vez payaso, pero no como el payaso del salón o el payaso de la feria. Siento que el humor es súper importante y cada vez que puedo sacarle provecho en cualquier situación, lo hago. Y creo que me facilita mi vida personal, mi vida laboral, el conocer personas, sacar de contexto cosas, hacer chistes a veces donde no debería. Creo que rompe mucho el hielo y me tranquiliza mucho. Entonces creo que podría ser eso. Estamos totalmente de acuerdo. Si algo puede abrir puertas y sobre todo en este tema de diversidad e inclusión, el humor es universal. O sea, el amor tanto como el humor son universales, pero yo siento que el humor es mucho más accesible. O sea, independiente de cuál sea tu orientación, raza, lo que sea, usted ve a alguien riéndose y tiene que estar usted muy rayado en la cabeza para no reírse. Entonces, ¿qué tan positivo que cojan dos palabras que realmente a uno no se le ocurren y se le dé ese giro tan interesante? Y brincando un poquito en eso, pues yo creo que los tres hemos estado en múltiples procesos de ingreso a compañías, hemos aplicado infinidad de trabajos, hemos mandado no sé cuántas hojas de vida. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero para mí siempre ha sido una lucha de para arriba el tratar de vender mi conocimiento a pesar de cómo me veo. Entonces, siempre ha estado el inconveniente de... Siempre sería... Y arranca desde la misma familia. O sea, siempre sería bueno que a la entrevista te pusieras una corbata, te motilaras, te taparas los tatuajes, te quitaras los piercings. Y la verdad es que yo nunca me sentí cómodo con eso porque me sentía disfrazado. Entonces, la pregunta que va es, desde la perspectiva de Softzer como tal, en donde obviamente es por obvias razones, siempre me he sentido muy apreciado por mi conocimiento, ¿cómo han sentido ustedes ese proceso? Desde la entrada a como están ahora en Softzer, ¿qué tanto han sentido de producto de esa capacidad de inclusión y de diversidad, Roberto? Yo creo que no es que no haya sido un aspecto que se trata, porque sí se siente que se respeta, solo que siento que nuestra compañía particularmente prima por la meritocracia. Sí, y yo creo que más allá de como uno busca a quien quiera, qué le gusta hacer o qué no le gusta hacer, la meritocracia como principio o pilar de una organización, yo creo que es lo que justo me ha atraído a mí tanto de estar aquí y permanecer aquí. Porque, claro, están otras compañías, en otros contextos que son mucho más corporativos, por ejemplo. Más acartonados. Muchísimo más acartonados. Y, claro, uno juega su rol y uno se acostumbra a tener que comportarse de ciertas maneras para poder adecuarse a las expectativas de la gente. Sí. Y el poder expresar una idea, el poder moverse, manejarse de una manera u otra, siempre está delimitada justo como algún texto de los espacios, y más aquí en nuestra región, en Antioquia, donde hay una idea del hombre como tan rígida. Sí, tan arraigada. Exactamente. Entonces, de donde yo provengo, dar media vuelta, mover la mano, mirar con reojo. Llorar en una película. Llorar en una película. Cualquier actitud, por, digamos, por poco, digamos, hombre que pudiera verse, o por muy femenina que pudiera también interpretarse, siempre se veía con malos ojos. Sí. Y aquí en nuestra organización se respeta. Muchos lo hacemos. Y al final no es un aspecto de importancia, una vez más, para lograr, digamos, como los cometidos, las intenciones de cada quien en una organización. O en una vez, como yo lo veo. Perfecto. Perfecto. Fede, ¿haces eco a esas palabras o cómo ha sido tu experiencia? No, de acuerdo. Coincido mucho con Obed. Creo que algo que me gustaría resaltar mucho es todo el proceso de selección y empezar a tener contacto con la empresa, ¿no? Al principio. Sobre todo, así fue mi proceso de selección. Siempre sentí que las entrevistas no eran lo que estábamos hablando, ¿no? Esquemas súper rígidos, como predeterminados o preestablecidos, en los que me tenía que comportar de alguna manera o que se esperaba alguna respuesta o algún comportamiento o alguna vestimenta, ¿no? Siempre fueron muy claves desde el primer punto de contacto que fue con mi recruiter. Y fue como, sé tú y eso es lo que queremos, ¿no? Como, ¿qué es lo que tú nos puedes aportar? No queremos que seas una persona perfecta, una persona de caricatura. No queremos que seas un estereotipo, sino cuéntanos cómo tú, a través de tu experiencia, a través de tu profesión y de tus vivencias personales, nos puedes enriquecer a través de todo eso que tú traes, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que abrió una puerta muy personal y, de alguna manera, íntima en una relación en la que yo me sentía muy cómodo con todo el proceso. Y siento que es lo que he vivido también ya, después del proceso, llevando un año y medio de trabajo con mi equipo de SoftSurf y conociendo a todas las personas que hacen parte de SoftSurf, por lo menos en Colombia. Claramente en Ucrania también, en Polonia y todo, pues la diversidad del grupo que tengo, por lo menos de diseño, ¿no? En el que vivimos eso, que es algo que rescato mucho y que tal vez en mis anteriores experiencias laborales no tenía con otras compañías y es poder enriquecer mi trabajo a raíz de la diversidad de otras personas alrededor del mundo. Que no solamente estamos hablando de diversidad sexual, sino de diversidad étnica, cultural, religiosa, puntos de vista políticos muy diferentes. Entonces, creo que toda esa diversidad es muy importante y es lo que hace que una empresa, al fin de cuentas, sea resolutiva, tenga puntos de vista diferentes, llegue a grandes proyectos. Y, bueno, eso fue lo que más me llamó la atención. Y eso nos genera algo que realmente, tal vez no cregamos en cuenta porque lo vivimos todos los días, pero somos realmente personas privilegiadas de tener la capacidad de experimentar una diversidad que, de pronto, personas en otro gremio probablemente nunca lleguen a experimentar en su vida. O sea, yo me imagino que hay gente, incluso amigos míos, que no sabrán lo que es tener una discusión con un polaco en la misma reunión donde está aceptado un ucraniano. Entonces, es muy interesante. Y hay una cosa que dijiste, Fede, que me parece bien interesante, y es el tema de los estereotipos. Incluso vos también lo tocabas desde el tema de la educación tradicional aquí en Antioquia. ¿Qué tanto sienten ustedes que de pronto son encasillados en un estereotipo? En el caso mío particular, la gente inmediatamente asume que soy satánico, que sacrifico gatos, y la verdad es que yo no toco gatos, honestamente. Pero más allá de eso, siempre he cargado un poquito como con el estereotipo, y me costó muchos años realmente desprenderme de es que tengo que ser rudo porque me veo rudo, o es que tengo que ser oscuro porque me gusta el color negro. Y eventualmente he ido despegándome como de estas cosas. Y uno de mis grandes logros fue cuando en algún momento mi novia me dio un frasco para abrir, y yo no lo pude abrir, y simplemente dije, no, yo no soy capaz. O sea, en otra época me hubiera buscado un alicate enorme, pero me sentí muy cómodo diciendo el hecho de que sea hombre, o el hecho de que tenga más fuerza o lo que sea, si no soy capaz de abrir el frasco, no soy capaz de abrir el frasco, y punto. En el caso tuyo, ¿has experimentado de pronto consecuencias de algún estereotipo? Yo creo que en particular en nuestra cultura donde la diversidad se sataniza en muchos sentidos, sí, la idea siquiera de poder vivir en una verdad de acuerdo a cómo uno se siente, digamos, si yo soy un hombre homosexual, pensando en cómo, mientras voy creciendo, la idea, la imagen que se me da de un hombre homosexual, más que todo claramente por la religión y demás, siempre se da esta inscripción de una vida infeliz, de una persona... A oscuras. A oscuras, es decir, una persona escondida, una persona con problemas mentales, una persona que se viste de X o Y maneras. Entonces, inclusive los estereotipos, en el sentido hacia donde se supone que las personas van después de crecer, si es que se sienten de cierta manera. Entonces, claro, no les describen a uno que la forma como uno vive al final depende enteramente de uno, de ningún estereotipo. Claro, uno creciendo y yo creciendo, la idea de me voy a quedar solo, no voy a tener a quien me quiera, voy a fracasar en mi vida por sentirme atraído hacia cierto tipo de personas, claro, genera demasiado temor. Demasiadísimo. Lo que genera es introspección, genera ese sentimiento de tengo que sí o sí comportarme y desear estos puntos que me han dicho que debo hacerlo. Porque eso es lo correcto y lo normal. Exactamente. Y porque de lo contrario mi vida va a ser un fracaso. Exacto. Entonces, para volver al tema de los estereotipos, no le escriben a uno que uno puede ser una persona completamente exitosa, una persona completamente feliz, no hay nada extraño, anormal. Totalmente extraño. Exactamente. Al decidir un estilo de vida diferente o al ser simplemente diferente. Sí. Entonces, digamos, yo diría que eso es como mi relación o lo que tengo que decir al respecto a los estereotipos. Ahora, hay una cosa que, por ejemplo, yo sí he notado siendo generación X y es que estas últimas generaciones, los millennials y la generación Z, han traído realmente a la luz pública todo este cuento de la salud mental, todo este cuento de la diversidad. Y ya no es un tema que se trabaje como se trabajaba hace un par de décadas en donde, sí, sí, yo soy muy inclusivo, pero todo muy de puertas para afuera, ¿sí? Ahora yo siento que si algo ha traído, de pronto, la cultura de los millennials es sacar esa falta de diversidad, la importancia de la salud mental y realmente ponerlo a la luz pública para que finalmente la gente se dé cuenta, ah, es que eso no es maricada tuya, es depresión, es ansiedad, es una cantidad de dolencias que nos ha tocado de pronto cubrir por mucho tiempo, justamente por lo que comentaba Obed, ¿no? Bueno, Fede, hablando un poquito de eso, ¿cuál dirías vos en este momento, ya no tanto a nivel de software, sino a nivel empresarial en nuestro entorno que es latinoamericano, ¿cuál dirías vos que es el problema más grande que enfrenta en este momento la diversidad, la inclusión y en general toda la población? Bueno, Pablo, yo creo que en esta pregunta nos podemos demorar unos tres días seguidos hablando del tema, pero quiero, quiero obviamente hacerla mucho más breve y es, yo creo que uno de los problemas más grandes que a los que se afrenta, los que afrontamos el colectivo LGBTQIA+, es la garantía de los derechos, creo que es un tema muy importante y creo que antes de abordar esto hay que hacer dos, hay que tener dos diferencias muy claras, ¿no? Una es que es tener derechos y ser portadores y sujetos de derechos, que todos somos por el hecho de ser seres humanos, personas nacidas en tal lugar, somos portadores de derechos. La problemática y siento que la lucha y toda la misión de las organizaciones y de la comunidad LGBTQIA hacia sus derechos va es en que se nos garanticen esos derechos, que deben ser los mismos para cualquier persona en el mundo, poder estudiar, poder trabajar dignamente, poder formar una familia si queremos, poder adoptar un niño si queremos también. Entonces siento que... En el mundo perfecto ni siquiera tendrían que solicitarlos, o sea, deberían estar ahí. Exactamente, exactamente, exactamente. Ahora, pues sí, hay ciertos sesgos y hay ciertas problemáticas y factores culturales, dogmas religiosos, ideologías, políticas, factores socioeconómicos que también son muy importantes. Una persona que crece en un contexto sin educación y con muchos problemas económicos no tiene acceso a conocer realmente, ¿no? Cuáles son sus derechos, hasta dónde puede llegar, qué es lo que puede exigir ante una sociedad. Entonces creo que esos factores son supremamente importantes. Llevándolo a un punto mucho más empresarial, digamos world wild, ¿no? Creo que la educación es un pilar muy importante, la formación y la sensibilización. Lograr concienciar a las personas precisamente esto, ¿no? Que cuando hablamos de diversidad no hablamos de otorgarle algo más aparte de lo que cualquier ciudadano tiene, sino de garantizar y de reforzar lo que todos debemos... Exactamente. A lo que todos debemos tener acceso. Entonces creo que la formación y la sensibilización es muy importante. Creo también que tener políticas muy fuertes de cero tolerancia hacia cualquier tipo de discriminación. Es un factor que está, de alguna manera, en un desarrollo muy maduro, muy temprano. Perdón, muy temprano, sí, muy verde. Y tiene que ser muy vertical, ¿no? Generar unas políticas que no den pie a las microagresiones, a ningún tipo de discriminación por tu color de piel, por de dónde provienes, por cómo hablas, por a quién amas, por cómo te comunicas, ¿no? Creo que unas políticas, exacto, unas políticas fuertes a eso y un acompañamiento. También siento que cuando hay casos de discriminación, no siempre, si bien se sigue al piel de la letra como el proceso, ¿no? Que se debe seguir, no hay un acompañamiento humano y real y en contacto con la persona, ¿no? Creo que no es solamente hacer una denuncia, basarnos en el marco legal y ya, sino que tiene que haber un acompañamiento también. Es verdad. Pos y durante, exacto. Un acompañamiento porque no sabemos, hay muchos tipos de discriminación. Yo he contado con el privilegio de realmente en mi ámbito laboral jamás haber contado con ninguna de estas situaciones, pero lo que puede generar una situación de estas en una persona a nivel mental, psicológico, emocional, tiene muchas repercusiones. Entonces, siento que un acompañamiento a nivel de compañía es muy importante también. Perfecto, perfecto. A pesar de que el tema da para mucho, lástima, tenemos que ir cerrando. Pero para ir cerrando, si quisiera, como hacerles una última pregunta, hay muchas personas que de pronto por el mismo desconocimiento del tema, o no lo digan mentiras, también por saturación del tema, realmente no saben cómo ser aliados efectivos. O ver, ¿qué recomendación le darías vos a la gente? No tanto para que la gente diga en voz alta, yo soy aliado, sino realmente qué acciones de corazón puede tener una persona que realmente quiera ser un aliado. Yo creo que el primer paso es, y como lo comienza aquí nuestro compañero Federico, es educar al respecto. Sí, yo tengo que partir de una posición de conocimiento para que no solamente mis sesgos personales, mis sesgos culturales afecten, digamos, como la relación o como otra persona se siente, sino para que desde los hechos, desde la realidad, entienda cómo esta persona se siente, cómo se describe, y cómo estos aspectos de la persona en sí misma. Y segundo, cuando ya pasé por ese proceso de educación, entender cuáles y qué acciones debo tener, debo tomar, perdón, para mejorar esos sesgos personales que tenga. Correcto. Si, por ejemplo, me chocan las personas de mayor edad, entender que tengo un sesgo respecto a la edad, y qué acciones, por ejemplo, sea buscando información al respecto, o sea, acercándome a personas, digamos, de mayor edad, para entender de dónde provienen esos miedos internos, cómo los puedo resolver, y cómo de poco voy resumiendolos al interactuar con personas. Entonces, para resumir, yo creo que lo inicial, educarse, entender los sesgos y tomar acciones al respecto. Perfecto, perfecto. Y creo que esto hace mucho eco con lo último que comentó Fede, acerca de la importancia de reconocer cuáles son esos sesgos, y no simplemente dejarlos ahí como una situación de, es que así somos aquí en mi ciudad, o es que así somos aquí en mi país, o es que toda la vida hemos sido así. Yo no sé si ustedes han tenido el chance de ver de pronto comedias de los ochentas, y verlas a la luz del día de hoy, y hay una cantidad de cosas que dan un cringe impresionante, porque se pone uno a mirar para atrás y uno dice, como carajos, me reiré de eso. Entonces, para cerrar, de nuevo, Obed, Fede, muchas gracias, no solamente por participar en la entrevista, sino por el trabajo que ustedes hacen aquí en la empresa, que es un trabajo, como bien decía Obed, pasado en méritos. Aquí estamos es por méritos y porque sabemos nuestras cosas. Y para todos los que nos escuchan, para que recuerden que en este mes de Pride se trata de simplemente entender que somos personas que lo único que se está pidiendo es, denos lo que todo el mundo tiene y déjenos tranquilos, no más. Eso es todo. De nuevo, muchísimas gracias, muchachos. Espero que les haya gustado la experiencia. Últimas palabras, Federico. No, pues muchas gracias. Siento que estos espacios son supremamente importantes y de hecho creo que complementan un poco la pregunta que tú estabas haciendo, ¿no? ¿Cómo se puede ser aliado? Así, visibilizando, dialogando, conversando, escuchando cuáles son los puntos de vista que tenemos todos, que al final de cuentas nos vamos a entender que no queremos muchas cosas más, muy diferentes a todos, ¿no? Queremos simplemente estar felices, ser tranquilos y llevar una vida, una vida bonita y ya. Muchas gracias. Tal cual. Obed, últimas palabras. Que vivo el Pride. Que vivo el Pride. Muchachos, muchas gracias. Muchísimas gracias, feliz día a todos los oyentes y nos vemos en la próxima edición. Chao. Eso ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo episodio donde seguiremos aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades para llegar al siguiente nivel. Tech Connect Podcast es una producción de Software Colombia. Hasta la próxima.